Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Nos encontramos en la cabina azul de Radio Mujer aquí en Promo Medios Radio. Nos puedes sintonizar a través del 1040 de amplitud modulada y si estás en Austin, Texas, nos puedes sintonizar a través del 1530 de AM y por el 95.1 de FM. Si estás en Mazatlán, a través del 1290 de AM y por el 104.3 de FM. Saludos para todos los que nos escuchan a las 11 de la mañana en cualquier lugar donde te encuentres. Yo soy Maruja Cordero y te saludo con el cariño de veras de todos los días, esperando que este programa sea de tu agrado y que te ayude para muchas cosas. Vamos a comenzar saludando a las que llevan el nombre de Salvador y vamos a saludar a nuestro equipo, a Charo, a Brenda, a Toñito y a César, que junto con Maruja Cordero a las 11 de la mañana te llevamos el programa más sabroso de la radio en México, con sazón a la mexicana. Nuestros teléfonos 31 22 11 90 36 47 18 83 y recordarte que tenemos un canal de YouTube que es Radio Mujer GDL y después te vamos a ir dando más y más este datos para que te puedas comunicar con nosotros. Una de las cosas que te quiero decir es que este fin de semana va a ser caótico para los que les gusta el fútbol, para los que no les gusta el fútbol, ¿por qué? Para que los que gustan el fútbol van a estar pegados ahí viendo el partido y las para los que no les gusta va a ser un martirio, así es que, pues bueno, vamos a comenzar. Está con nosotros la chef Adriana Aguilar, ¿cómo estás Adriana? Muy bien, Marijita, ¿y tú? Muy bien. A poco no. A poco no, porque, bueno, mira, yo siempre he dicho que cuando no puedes con el enemigo te unas a él, ¿no? Te unas y te sale más barato. Si a tu esposo y a tus hijos les encanta el fútbol, pues únete a ellos, haz como que, ahora sí, mi papá me acuerdo que cuando era chica nos contaba un cuento que decía, haz como que me das, pero no me das. Exacto. Entonces igual, haz como que ves, muy bueno, pero no ves, ¿no? Así es. Y trata de pasarla pues lo mejor que puedas, es una cosa emocionante, vas a ver este a dos equipos que van a estar ahí peleando, bueno, desde mañana, ¿no? Mañana es este uno y el domingo es otro, así es que de todos modos el final va a ser el domingo y más vale que si no te gusta el fútbol, vayas pensando en una de dos o los dejas a todos encerrados ahí viendo la televisión y tú te sales de compras, te vas a misa, haces lo que quieras y regresas cuando haya terminado para una de dos, que estén de muy buen humor o estén todos enojados. Sí, aparte, así es que, pero bueno, vamos a ver, vamos a hablar de cocina, tú nos trajiste recetas de Alemania contra Argentina. Pero por supuesto, yo voy a hacer mi final gastronómica, para los que no nos late mucho el evento deportivo, vamos a inclinarnos por la parte gastronómica. Claro. Y sí, este, traje un par de clásicos de cada una de las dos especialidades. Claro, y comenzamos con cuál, con el matambre, que es un clásico argentino. Argentino, y digo, por obvias razones, yo le voy a Argentina, amo a los argentinos, entonces por ahí empezamos, ¿vale? Muy bien. El matambre, criollo, al horno con papasalada, a la crema. El matambre es como un rollo de carne, que se hace mucho en Argentina y es delicioso. Nosotros lo conoceríamos como a lo mejor un niño envuelto, un arrollado, no sé, ¿no? Pero es muy, muy bueno. Para esto vamos a necesitar un lomo de cerdo abierto a lo largo, como sábana, de dos a tres kilos aproximadamente. Le van a pedir a su carnicero que el lomo lo abra, así como abren los visteces de hígado, así, y que lo extienda como una sábana rectangular. Necesitamos tres jitomates de buen tamaño y maduros, dos cebollas, un pimiento, yo lo que hago es que compro los pimientos no muy grandes y le pongo de los de color amarillo, rojo y verde y se ve muy bonito. Dos dientes de ajo, tomillo de preferencia fresco, lo que es una ramita, la despelucan y eso le van a poner. Orégano, una cucharada, pimentón o paprika, le van a poner la cantidad necesaria, yo le pongo aproximadamente una cucharadita, pinta bastante y da muy buen sabor. Aceite de oliva, la cantidad que requieran, jerez, res, media taza, caldo, ya puede ser, si ustedes tienen un caldito hecho de res o de pollo, pongan a cocer unos huesitos o puede ser de cubito, vamos a requerir una taza, romero fresco, también a su gusto, recuerden que el romero es muy oloroso y es escandaloso, entonces yo lo que hago es corto una ramita chiquita, no la desojo, la pongo en el platillo y luego la retiro, nada más a que me perfume. Otras dos cebollas, sal y pimienta. Para la guarnición que son las papas, necesitamos un kilo de papas, leche, cantidad necesaria, ahorita de acuerdo al procedimiento se viene siendo como media taza, una taza, depende de qué tan húmedas les gusten. Mantequilla, 50 gramos, pónganle un poquito más de la mitad de la barrita, pequeña, crema de leche, que es la crema pura, le vamos a poner 150 gramos y queso rallado, a mí me gusta ponerle manchego o con provolone ya para darle el toque totalmente argentino, sal y pimienta. El queso rallado también es a su gusto, aproximadamente unos 200 gramos más o menos. Bueno, yo les quiero recomendar que muchos de estos ingredientes, sobre todo los quesos, los vamos a encontrar en la cremería Mi Ranchito, así es que ahí pueden ir. Buenísimo. Y ahí lo compran porque tienen de veras un surtido de quesos increíbles, así es que ya saben, después les vamos a dar todos los datos para que ustedes puedan ir. Aprovechenlo para hacerlo desde hoy. Claro, para que esté muchísimo más rico. Y además que el domingo puedan disfrutar igual que toda la familia, ¿no? Así es. Perfecto. Pues vámonos entonces con el procedimiento del matambre. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a extender lo que es el lomo, como les decía, a formar la sábana y vamos a condimentarlo con la sal, la pimienta, el tomillo, el orégano y el pimentón. Por todos lados lo vamos a apapachar, así como les digo que hagan de cuenta que es Brad Pitt y le están dando un masajito, por ambos lados. Y entonces, después vamos a distribuir en rebanaditas los jitomates, las cebollas y los ajos picados, todo así, extendidito. Digamos que están haciendo como una pizza. Al final le van a poner los pimientos. La opción es que los rebanen en juliana o en cuadritos. Ustedes decidan, a mí me gustan cuadritos porque a la hora de partirlo se ven más monos. Lo que vamos a hacer, tienen dos opciones para el vegetal y esto es un tip. En la receta nos lo pide como van, pero lo podemos zancochar un poco en aceite de oliva para que tengan una cocción. Pero durante todo el tiempo que se cocina el lomo, sí se alcanzan a cocinar. Entonces, la verdad es que a mí no me gusta tanto. Yo sí prefiero crudos y les pongo sal y aceite de oliva encima. Y enrollo el rollo, literalmente, valga la redundancia. Lo enrollo como si quisieran hacer de esos pastelitos que venden en los supers de infantiles rollito y lo van a enredar con hilo cáñamo a que queden marcados aproximadamente cada marre como cada tres dedos, aprietan y los siguen enrollando. Después vamos a colocar las dos cebollas del final de los ingredientes que les di cortadas sobre una plancha de preferencia donde lo vayan a cocinar. Si tienen una pavera, es muchísimo mejor. Agregan aceite de oliva y le ponen las cebollas y las empiezan a dorar. Y ya que están doraditas, desglazan con el jerez y luego le agregan el caldo, las ramas de romero y sazonan. Vamos a poner sal y pimienta. Vamos a dejar que se desglace muy bien para que ustedes puedan utilizar eso como jugo. Yo lo que hago con el matambre no lo meto directo al horno, se desjuga y queda muy seco. Lo que hago es sellarlo perfectamente. Y ya que queda dorado de todos lados, así que dices está a punto de carnitas, entonces ya le aviento la preparación que hice del jerez con el caldo, lo tapo con papel aluminio y lo meto al horno una hora y media, dos horas aproximadamente a un calor de 220 a 240 grados centígrados. Yo lo que hago después de una hora de cocción lo volteo, lo baño y lo destapo porque ya casi queda. ¿Cómo saben que queda? Cuando entierran un cuchillo con filo que entra suave sin forzarlo y ya no sangra, sale como juguito. Muy bien. Y entonces ya está el matambre. Bueno, nos vamos a un chiquitito corte y regresamos en un momento. Continuamos en el, son las 11 de la mañana con 20 minutos y estamos en el 1040 de amplitud modulada aquí en Guadalajara, Jalisco y te vamos a dar un helada sin costo, es 0-1-800-727-54-20. Y también tenemos un correo con sazon arroba radiomujer.com.mx. ¿Quieres entrar a nuestro chat? Bueno, directo www.radiomujer.com. Y nuestro Twitter que es arroba con sazon 1040. Continuamos con Adriana Aguilar, estamos dando recetas de Argentina y recetas de Alemania. Esta es un clásico. Es un clásico. Un clásico de la comida argentina y le estaba yo comentando a la chef Adriana que cuando yo vivía en México tuve la oportunidad de conocer al señor Gol Rubinsky. Sí. El señor Gol Rubinsky era un actor de cine que siempre salía de luchador y guapísimo, guapísimo. Bueno, él puso un restaurante en México, un restaurante argentino y este era famosísimo su restaurante, me estoy tratando de acordar cómo se llamaba el restaurante, pero no me acuerdo, la verdad se me pasó. Pero él una vez me acuerdo que yo lo conocí porque dio una receta del matambre. Entonces un grupo de señoras que estábamos involucradas en la cocina nos dio la clase del matambre y entonces pues él nos decía que es el clásico, uno de los muy grandes clásicos de la comida argentina y la verdad lo hice y quedó realmente delicioso. Es maravilloso, la verdad y sí te mata el hambre porque sí es muy llenador. Entonces a mí la verdad sí me gustó mucho porque yo tuve la oportunidad de probarlo y es maravilloso y hay muchas como versiones también que han hecho ellos y es riquísimo y es como un plato tradicional pero también es muy caserito. Sí. O sea, es muy común que las casas hagan todo el matambre. Así es, delicioso. Y otra de las cosas que les quería comentar que mucha gente lo hace en directo sobre las las brasas. Así es, como asado. Asado, queda muy rico. Vamos a Argentina. Bueno, pues entonces vamos a continuar, esta es nuestra primera receta. Ok, y ya nada más para el final. Sí, vamos a hacer las papas. Ya me faltó decir, hay que sacarlo del horno, checar que esté cocido y se rebana. O sea, ese se sirve en las rebanadas, por eso va enredado, por eso va abridado, para que le quitemos el hilo. Tenga mucho cuidado, córtenlo, retírenlo, no le vaya a tocar un comenzal, un cacho de hilaza. Sí, caray. Y las rebanadas son como de dos centímetros y se sirven de dos a tres porciones, depende del ancho que les haya quedado el matambre. Y otra cosa, déjenla reposar un poco la carne. Así es, antes de rebanar. Cuando saquen del horno un asado de cualquier tipo de carne, déjenlo reposar diez minutos, para que reintegre sus jugos y no se les reseque. Exactamente. Nos vamos ahora con la guarnición. Ahora vamos a hacer las papas, vamos a pelar y a cortar las papas en rodajas muy finas. Hay un instrumento que se utiliza mucho en cocina, es que se llama mandolina. Sí. Si no lo tienen, con un cuchillo lo más delgado que lo puedan rebanar. Y vamos a ponerlos en un refractario o un molde para hornear. Le vamos a embarrar la mantequilla por todas las partes de abajo y de los lados y vamos a ir acomodando las papas. Vamos a ponerle sal y pimienta por ambos lados y luego le vamos a poner leche y más mantequilla. Y repetimos la operación. Papas, sal y pimienta, leche, mantequilla. Y al final, ya que esté completo, digamos que hacen como una lasaña, vamos a ponerle otro poquito más de leche, sal y pimienta y metemos al horno. Unos veinticinco, treinta minutos. Lo sacan del horno y luego le vamos a poner la crema, el queso, sal y pimienta y ya si quieren alguna hierbita fina, regresamos y a que dore el queso. Sabe maravilloso el matambre con estas papas. ¿Engorda? Muchísimo, pero es delicioso. Y es la guarnición clásica del matambre. Sí, del matambre. Bueno, pues entonces les estamos dando recetas para este fin de semana. Así es. ¿Qué tal que vas haciendo algo así y le das la sorpresa a tu esposo que le encanta el fútbol? Y esperemos que lo vaya a Argentina. Y si no, les vamos a pasar también una receta de la gastronomía alemana. Así es, ahorita vamos al desempate, ¿verdad? Ahora vamos por una receta alemana, que es una sopa alemana que es tradicional, es calórica, pero es nutritiva, tiene unos ingredientes buenísimos y es deliciosa. Vamos a requerir 200 gramos de salchichas tipo Frankfurt, que son las grandes gruesas, pero hay unas que venden ya también en el supermercado que son más chiquitinas. Sí. También son alemanas y quedan muy buenas. De la que compren la van a rebanar sesgado como de un centímetro de grosor. 400 gramos de ejotes o elote del amarillo o chícharos, yo le pongo de los tres, le pongo como 150 gramos de cada uno. Una papa de buen tamaño, una cebolla, tres ramas de apio, 400 gramos de jitomates escalfados, que es escalfar. El jitomate tiene piel. Escalfar quiere decir retirar la piel por medio de un método de calor y frío. Le vamos a hacer un cuadrito con el cuchillo en la parte de abajo, lo que viene siendo la colita del jitomate. Y luego vamos a poner agua a hervir. Cuando suelte el hervor, aventamos los jitomatitos y vamos a contar de 30 segundos a un minuto dependiendo cuántos sean. Y cuando empiezan a sentirse como arrugaditos, los retira y los pone de inmediato en un bowl en agua con hielos. Vamos a detener la cocción, eso se llama choque térmico porque va de calor a frío. Y retiramos la piel. Escalfar quiere decir esto, retirar la piel. Vamos a requerir un cuarto de litro de caldo de res. Pongan a cocer sus huesitos o si no, del de cubito que es muy bueno, un cuarto de litro es una taza. Media cucharadita de semillas de comino o un cuarto de cucharadita de comino en polvo. Recuerden que la potencia es diferente si viene en semilla o viene ya molido. Y 120 gramos de col, rebanada muy finamente. Vamos a pelar y a cortar las papas en cuadritos. Vamos a cortar las cebollas y el lapio picado muy, muy finamente. Hay muchas personas que el lapio no les gusta, pero es más bien como una idea. Si está chiquitito y no lo perciben, el sabor queda delicioso. Vamos a poner en una olla con un poquito de aceite de oliva a freír. Y ya que empezó a caramelizarse, a ponerse transparentito, vamos a agregar los jitomates cortaditos en cubos y las semillas de comino o el comino en polvo. Dejamos que se integre un poco y vamos a agregar el caldo. Vamos a dejar que suelte ebullición. Después vamos a tapar la olla y le vamos a dar cocción lenta durante 20 minutos. Es bien importante la cocción a fuego bajo. Después vamos a añadir los cejotes, los elotes o los chícharos y la col cortada en tiritas. Tapamos y vamos a continuar otra cocción 20 minutos más. Al final vamos a agregar las salchichas, vamos a salpimentar al gusto y únicamente dejamos que se integre en un par de minutos. No es una sopa muy aguada, si a usted le gusta la sopa muy aguada, le pone más caldo. Sí. Una taza, dos tazas las que requiera y sazona con sal. El estrella del sabor aquí es el comino y la salchicha le va a dejar un sabor espectacular. Sí. Es muy muy buena, es una sopa para climas fríos, contiene todo lo que se requiere y es muy tradicional en Alemania. Perfecto. Bueno, yo les voy a dar otra idea ya que estamos hablando de salchichas. Hay una salchicha que es muy conocida aquí en México, pero de preferencia también que compren este tipo de salchichas, la abres un poco, le pones queso, un buen queso, sí, y luego la envolvemos en tocino y la ponemos al horno. Claro. Acompañada de un puré de papa. Te queda realmente deliciosa, es muy fácil de hacer. Así es. Y también tiene mucha influencia de la cocina alemana. Así es. Sí, 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 es muy muy bueno. Pues entonces nosotros continuamos, estamos aquí en el 1040 de amplitud modulada, te estamos pasando recetas este fin de semana y sobre todo estamos tratando de que tú sepas que con cosas que tenemos aquí en México puedes cocinar comida de todas partes del mundo. Así es. Porque Guadalajara, en lo personal, digo ya aquí hablando como ciudad y como personas las que vivimos acá, podemos encontrar los ingredientes que querramos nosotros. El que quiera. Sí. Y cocinar lo que tú desees. Comunícate con nosotros a través de nuestros teléfonos 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Y también si quieren ustedes comunicarse desde Austin lo pueden hacer a través del 512-215-4909. Un chiquito corte y volvemos con ustedes. O se pueden freír. Así es. Como tú quieras. Las dos. Perfectísimo. Dice Laura Pérez, la receta de la carne alemana que va deshebrada a Chihuahua. ¿Carne alemana que va deshebrada? ¿Qué crees? Y José, que sea mucho de comida alemana. Pero estoy tratando de recordar en este momento. Lo tengo como claro. No, no, Laurita, fíjate que necesito, pero no, en este momento una carne alemana deshebrada. Es que los alemanes comen la carne casi siempre en trozos. Ajá. Digo en pedazos. Sí, claro. En rebanadas o cosas así. Pero no, deja que ahorita lo vamos a tratar de acordar, pero pues no, no. ¿Y te sabes hacer un buen chimichurri? Sí. Sí. A ver. Ok. Necesitamos perejil. Un manojo. Yo lo que hago es que el manojo fresco lo mido de mi dedo medio, la punta de mi dedo medio a la punta del dedo pulgar, apretadito. Justo ese manojo lo desojo. La mitad la pico chiquitita y la otra mitad la pongo en la licuadora junto con un cuarto de taza de vinagre de manzana. Es importantísimo. Tiene que ser de manzana. Dos dientes de ajo. Un cuartito de cebolla. La cebolla no muy grande, una cebolla chica, más bien un cuartito de cebolla. Sal y pimienta. Y lo empiezo a procesar, lo empiezo a moler. Cuando ya está bien molidito, en forma de hilo, sin detener la licuadora, en velocidad baja, le destapo la tapita de la licuadora y en forma de hilo agrego una taza de aceite de oliva. Yo le pongo extra virgen. Y a que se integre. Al final lo saco en un platón, le pongo el perejil que dejé picadito finito y le pongo, yo me traje ají cuando fui a Argentina. Aquí casi no lo conseguimos, pero si no le ponen chile guajillo, picado chiquititito y lo integran. Le ponen sal y pimienta y es un excelente chimichurri. Se parece mucho al que hacen los argentinos y de un día para otro queda muy muy bueno. Bueno, entonces ya le contestamos a Claudia y vamos a continuar. Después vamos a ver, nos están pidiendo una receta de un pastelito sencillo que se haga, perdón, en licuadora. Ok. Sí, no. Yo no soy muy fan de hacer pasteles en licuadora, pero sí, sí hay uno que otro. Bueno. Ok. Vamos a hacer unos calamares a la romana. Van a decir, a ver, Argentina y Roma. Recuerden que en Argentina el mayor índice de la población son inmigrantes italianos. La influencia gastronómica es poderosísima y si se llegan a comer los calamares a la romana son buenérrimos. No en todos los lugares, por ejemplo, en Buenos Aires no son tan afectos a comer pez, pescados y mariscos, pero hay otras partes de Argentina que sí. Requerimos un kilogramo de aros de calamar, una cucharada de salsa de soya, puede ser jugo sazonador, un huevo, una taza de fécula de maíz, una cucharada o dos o tres, ustedes le van calculando, depende del espesor de agua. El agua tiene que estar a temperatura ambiente. Aceite para fritura profunda, requerimos de medio litro a un litro. Sal a su gusto. Y vamos a hacer un aderezo mil islas, que es con lo que se complementa. Requerimos una taza de mayonesa, no aderezo, tiene que ser mayonesa. Media taza de salsa catsup, media taza de pepinillos dulces picados, los venden en el súper en un botecito de plástico, si los consiguen, ya vienen picaditos y son dulces. Una cucharadita de salsa inglesa o jugo sazonador, sal y pimienta al gusto. ¿Cómo vamos a hacer nuestros calamares? Vamos a mezclar todos los ingredientes, la salsa de soya, el huevo, la fécula, el agua, sal y pimienta y lo vamos a mezclar con un batidor de globo de preferencia, a que quede bien homogeneizado. Debe de quedar como una harina, como una masa para hot cakes, un poquito más ligera, por eso les comentaba del agua, si requiere una, dos o tres cucharadas más, no le tengan miedo. Agréguensela. Ya que lo tenemos homogéneo, lo vamos a meter al refrigerador, ese es mi tip. Me funciona mucho porque es un rebozador y luego, después de unos 20 minutos que reposó en el refri, lo sacan y a los calamares les ponen sal y pimienta y los van a rebozar ahí. Todos los van a aventar al rebozador. Los mezclan con una palita de madera y ponen su aceite a calentar. Debe ser bien caliente y vamos a tomar de uno por uno, yo lo que hago es con un cuchillito o algo así, que sea una punta o un palito. Ándale, con un palito. No nos lastimos el palito y vamos aventando de uno por uno. El chiste es que queden rebosados. La presentación es como los aros de cebolla que venden en las tiendas de comida rápida, así se ven los aros de calamar. Cuando quede doradito, color paja, parejito, los retiran y los ponen a escurrir. Y luego, para hacer nuestro aderezo mil islas, lo que vamos a hacer en un bowl con una pala de madera o un batidor de globo. Mezclamos la mayonesa, la salsa catsup, el jugo sazonador, la sal, pimienta y al final le ponemos los pepinitos. Y es mucho mejor esta salsa mil islas que luego le voy a montellar y la hacen ustedes y es delicioso. Ponen su fuente de calamares y ponen así todo bonito en el centro el aderezo y los calamarcitos alrededor. Yo sí lo recomendaría como para en el mero partido. Si quieres chequear a los tuyos, ahí les pones tus aros de calamar baratísimos, Marujita, porque es realmente barato y es una súper botana, la verdad. Muy buena, en realidad esta botana del calamar, si nunca lo has probado, vete al mercado del mar, pide aros de calamar, porque hay dos tipos de calamar, el calamar grande que te lo venden como filete, ese no es, o te lo venden suelto o te lo venden ya empacado. Así es. En un paquetito, entonces cómpralo, si viene congelado lo tienes que dejar que se descongele y luego ya adelante a hacerlo porque realmente es una botana muy, pero muy buena. Buenísima. Así es que, pues ahora nos vamos con el último. Ok, y ahora para regresarnos a Alemania, vamos a hacer unos medallones de solomillo a las hierbas. El solomillo es el corte del cerdo, es el filete de cerdo, que está en la parte intercostal, es la parte de la carne magra y selecta del cerdo. El que nosotros le llamamos filetito. El filete de cerdo, tal cual. Entonces, si escucha usted alguna vez el término solomillo, se refiere al filete de cerdo. Requerimos seis medallones de solomillo aproximadamente, yo les diría que unos dos, tres centímetros de grosor. Un vasito de aceite de oliva virgen, un vasito a unos 250 mililitros aproximadamente. Una pizca de pimienta negra recién molida, es mucho mejor, va a estar perfumada correctamente. Una pizca de hojas de salvia, la consiguen en donde venden hierbas, de hecho, perdón, en el súper las venden empacadas. Sí. Ya listas para consumirse. Una pizca de hojitas de perejil, igual fresquecito, solamente desógenlo. Una pizca de hojas de albahaca, solamente las hojas. Una pizca de hojas de tomillo, igual, despelucamos la tirita. Una pizca de hojas de hierbabuena. Si se fijan, todas estas hojitas, las vamos a picar chiquititas y las vamos a juntar. Dos cucharadas de mantequilla, una pizca de hojas de romero, una pizca de hojas de estragón y sal al gusto. Lo que vamos a hacer es picar finísimamente todas, todas las hierbas. Si las tienes secas, no se preocupe. Igual, todas sequitas y nada más lo que vamos a hacer va a ser juntarlas. Le vamos a poner sal y pimienta y vamos a introducir en un frasquito de cristal y vamos a añadirle el aceite de oliva virgen. Vamos a dejarlo macerar cuanto más tiempo mejor. O sea, si esto lo hacen desde hoy, por ejemplo, pasado mañana estaría excelente. Vamos a salpimentar los medallones y los vamos a sellar con un poco de mantequilla. Vamos a sellar a dorar. Y mientras de que estamos sellando, nos vamos a un chiquito corte y regresamos. Son las 11 de la mañana con 50 minutos y ¿qué te parece si pasamos una deliciosa receta cortesía de Cremería Mi Ranchito? Empieza porque está súper fácil, está muy rica y te va a encantar. Es un mousse a los tres quesos. Necesitamos dos cucharaditas o dos, perdón, dos cucharadas de grenetina, tres cuartos de taza de agua a temperatura ambiente, media taza de jugo de naranja, repito, dos cucharadas de grenetina, tres cuartos de taza de agua, media taza de jugo de naranja, 100 gramos de queso cheddar, 100 gramos de queso azul, 250 gramos de queso feta y 250 gramos de crema acidificada. Eso es lo que vamos a necesitar, más tres cucharadas de leche caliente. Antes que nada, la grenetina la vamos a hidratar en el agua. Después de eso la ponemos en el micro a que se haga líquida y le vamos a agregar el jugo de naranja y lo reservamos. Vamos a rallar o a desmenuzar los quesos y lo vamos a poner todo en una licuadora. Entonces pones primero la crema, luego le agregas la leche, luego le agregas la grenetina y al final los quesos lo licuas todo, 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 todo. Es muy rápida y después de eso lo vas a vaciar en un molde redondo cubierto por un papel autoadherente y lo vas a refrigerar mínimo cuatro horas. Después de eso lo desmoldas, lo refrigeras, digo lo desmoldas, lo sirves en un platón y lo sirves adornado de fruta. Puede ser durazno, ya que estábamos hablando de duraznos, puede ser pera, puede ser manzana, pueden ser uvas, pueden ser frambuesas. Eso checa con la fruta que tú quieras y galletas. Es una deliciosa botana, es muy gourmet y sobre todo recuerda que esos ingredientes que son tan gourmet los vas a encontrar tú siempre de venta en la cremería Mi Ranchito y ve ahí, escoge los quesos que tú quieras, ahí tienes una cantidad de quesos, ahí encuentras la crema, encuentras todos los productos y tienes que ir a un solo lugar a cremería Mi Ranchito. Continuamos con nuestra programación. ¿Qué te pareció este suflete? Ay, qué rico, está bueno. Cremería Mi Ranchito, la casa de los buenos quesos. Ubicado en Mercado de Abastos, local 142 y 143, segunda calle. Continuamos aquí en el 1040 y nos quedamos en la receta. Te estaba preguntando que qué cosa te había parecido el suflete. Ay, delicioso. Y te digo que yo soy ratoncito, entonces yo todo lo que sea queso. Bueno, seguimos con el procedimiento, ¿te parece? Claro que sí, de hecho nos quedamos en que salpimentamos los medallones y con la mantequilla los vamos a sellar a que queden perfectamente dorados. Hay que recordar que la carne de cerdo es de total cocción, no puede tener centro rojo, entonces los van a cocinar muy bien. Yo les sugiero fuego alto para que selle, se dore y no se desjugue. Si lo ponemos a fuego bajo se desjugue. Cuando ya están listos, en los platos lo que vamos a hacer es meter el plato solito, ese es un tip, al horno de microondas, 40 segundos para que se caliente. Y sobre el plato calientito vamos a verter una o dos cucharadas del aceite de oliva con las hierbas. Encima ponemos el medallón y le volvemos a poner aceite de oliva con las hierbas al filetito, ya servido. Se me asabó la boca, qué rico. Y se guarniciona con papas al horno o con verduras asadas. A mí me gusta acompañarlo, la verdad, con berenjena, calabaza y zanahoria, nada más con aceite de oliva. Las mismas hierbas y lo pongo en la parrilla nada más a que se cocine un poco y es delicioso. Ay, muy bien. Bueno, nos llama Rosy desde Austin y dice, dame la receta de un pescado empanizado. Bueno, la receta de un pescado empanizado es muy fácil. Yo te aconsejo que ahora compres, ahora ya encontramos nosotros en todas partes un pan que se llama panko. Así es. Entonces, este está muy fácil, aunque nuestro pan que tenemos nosotros molido es también muy bueno. Entonces, puedes usar lo que tú quieras, ¿eh? Si no tienes eso, usa el pan que tengas que compres en el súper o que lo compres donde quiera y lo único que tienes que hacer el pescado es salpimentarlo. Yo le pongo un poco de jugo de limón, lo dejo reposar un rato y luego lo paso por harina, luego por huevo y luego por pan. Así es. Y se fría, como tú dices, en aceite bien caliente. Recuerden que eso se los hemos dicho mucho, cuando vayan a freír algo el aceite caliente sin humear. Así es. Si no, no que se esté requemando, que esté bien caliente. El aceite bien caliente, porque el aceite frío no te sirve. No, y absorbe más. Exactamente. Entonces, ya con eso sacas tu pescado por un lado, por el otro, lo sacas, lo acompañas, te va a quedar delicioso con una ensalada y un puré de papas. Buenísimo. Y también si no quieren usar pan molido, la otra opción más saludable es el amaranto. Así. Igualito, sal, pimienta, le ponen su harina, su huevo y lo pasan por amaranto, del que viene natural. No tienen una idea, es una maravilla de sabor. Muy bien, teníamos otra llamada, deja que la estoy buscando. Esta era de Austin y aquí está. La chimisur, ya la contestamos. Laura, la carne deshebrada, no, no, no. No, yo tampoco la ubico, de hecho ahorita la busqué un poquito en internet. Contestamos, ¿a qué temperatura? Ah, ya cambiamos. Las papas a una temperatura de ciento ochenta o ciento grados centígrados. Bueno, nos piden una receta de un pastelito sencillo que se haga en licuadora. Nos lo pide Delia Díaz. Pues yo no soy así como muy fan de la licuadora para los pasteles porque siento que se pelmazan, pero si no me falla, yo hago uno que lleva requesón. Sí. Y va en licuadora. Entonces, si ese te late va. Lleva un kilo de requesón o queso ricota, el que tú quieras de los dos. Lleva diez huevos completos. Una lata de leche condensada. Cuatro cucharadas de vainilla. Yo soy muy generosa con la vainilla para que quede delicioso. Ay, sobre todo cuando usamos requesón. Ay, sí. Y dos cucharadas de fécula de maíz porque le va a dar estabilidad. Entonces, en la licuadora pongan en orden primero el huevo para que le faciliten el trabajo a la licuadora. Luego la leche condensada, luego el requesón y al final la vainilla con la fécula. No necesitan disolverla, la van a licuar. Licuan súper, súper bien y lo vacían en un molde para tarta o para pie. Yo lo que hago nada más pongo desmoldante y galleta maría desmoronada y nada más la cierno. Como si le pusiera harina, pero le pongo galleta maría. Y luego ya le vacío el contenido de lo que viene siendo mi pastelito, que es un paisito. Y lo meto al horno a ciento cincuenta grados. Ese sí tiene que ser de ciento cincuenta a ciento sesenta grados. Se empieza a inflar, a inflar, a inflar y se fractura, como que se deforma un poquitito. Y es bofito porque lleva requesón. Cuando ya está bofito, pero no se les queda pegado en el dedo, está listo. Lo sacan y yo lo que hago es, recién salido, le espolvoreo un poquito más de galleta, porque todavía está calientito. Y luego le pongo mermelada de fresa o de cereza. Y es delicioso y es de licuadora. Muchas gracias. Bueno, yo le quiero comentar a nuestros amigos de Austin que cuando decimos nosotros doscientos grados Fahrenheit, perdón, doscientos grados centígrados son cuatrocientos Fahrenheit. Y ciento ochenta son trescientos sesenta, trescientos cincuenta. Trescientos cincuenta grados. Por ahí está. Recuerden que tienen que duplicar los grados centígrados para los Fahrenheit. Entonces ya con eso ustedes tienen listo todo. Adriana, muchísimas gracias. Muy buenas tu receta. Yo ya los extrañaba muchísimo. Y te deseamos mucha suerte con todo lo que estás haciendo. Sabemos que andas de la seca a la meca con tu nueva profesión. Muy viajada, bendito sea Dios, con mucho trabajo y muy satisfecha. Qué bueno, pues que todo te siga bien. Gracias. Y ojalá puedas continuar con nosotros. No dejes de un lado la gastronomía. No, no, es mi alma mater. Sí, sí, sí. Y que lo haces muy bonito fin de semana. Igualmente, Marujito, un beso a todos y que gane su favorito. Exactamente. Aunque dice Adriana. Aunque yo le voy a Argentina. Yo le voy a Argentina, sorry. Bueno, ok. Bueno, pues nosotros nos tenemos que despedir de ustedes. Les deseamos sobre todo, como siempre, que pasen un fin de semana muy bonito. Disfruten este fin de semana. Como te digo, si no te gusta el fútbol, únete al enemigo, únete. Disfruta de esta fiesta. Trata de que el ambiente de tu casa sea cálido, sea agradable y que tanto tu esposo como los hijos o quien sea disfruten de estas fiestas que pasan de vez en cuando. Nada más. Entonces, cada cuatro años. Entonces, dar amor es más bonito. Y recordarles que nos faltó contestarle a, déjenme, ¿quién me faltó de contestar? A Blanca y a Marta. Ya no nos dio tiempo. Ok, pero se las debemos. Pues, con mucho gusto se las damos. Les mandamos un beso. Besote. Bye. ¡Gracias!